Desde la Secretaría de Integración Social hoy estamos acompañando a las personas mayores aquí en el Parque Renacimiento porque están aprendiendo a montar bicicleta, a conocer de las partes de la bicicleta, cómo despincharla, el tema de los cambios, porque nosotros pensamos en esa vejez poderosa y además de eso es un trabajo articulado con el IDRD. Bueno, esta actividad física es muy importante para nosotros porque ya estos 76 años de edad ya uno está prácticamente oxidado, entonces para nosotros es mucha salud, es una buena que recuperamos a diario el caminar porque el que no camina no vive, ¿entiendes? Y entonces no queremos quedarnos quietos, sentados. Puesto a montar encicleta y más aquí en el parque que vine hoy porque se me ha presentado esta oportunidad para yo hacer ejercicio y recordar mi época de los 7 años que monté en cicla, aprendí y anduve de pueblo en pueblo, casi que soy ciclista y estoy muy contento hoy acá en Bogotá, quiero mucho a Bogotá. ¡Por una vejez poderosa! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos en están!